La administración municipal de Florencia en cabeza del alcalde Andrés Mauricio Perdomo Lara llevará a cabo el tercer consejo comunal en el barrio La Atalaya y que concertará toda la comunidad de la comuna norte de la capital caqueteña. Con el fin de acercar a la comunidad de los barrios pertenecientes a la comuna norte con la administración municipal, se realizará en el polideportivo del barrio La Atalaya un consejo comunal donde será un espacio para que la comunidad pueda dar a conocer al alcalde todas sus inquietudes y necesidades del sector. Mañana sábado va a establecerse un consejo comunal organizado por la administración yo creo en Florencia en cabeza del ingeniero Andrés Mauricio Perdomo Lara precisamente para acercar a la comunidad a la administración municipal y que todas esas problemáticas que ellos tienen como comuna puedan ser resueltas por parte de la misma administración. El señor alcalde tiene una directriz clara y es que podamos acercarnos y tengamos ese diálogo permanente con las comunidades. Este diálogo y esa permanencia de la participación comunal nos puede apoyar en el ejercicio del gobierno, de la administración y pueda llevar mayor desarrollo a cada uno de los rincones del comunal de Florencia. ¿Cuál es la importancia que la comunidad acuda a estos consejos comunales? Bueno, esto es un espacio, esto es acercar la administración a la ciudadanía. Yo creo que estos tienen que ser aprovechados por toda la comuna norte porque vamos a estar ahí en el barrio Atalaya sobre las 8 de la mañana, el día de mañana, precisamente para que podamos establecer una dinámica de comunicación y de participación ciudadana. Según el secretario de gobierno municipal, estos espacios deben ser aprovechados por la comunidad florenciana y de esta manera buscar que la sociedad se empodere y lidere la dinámica de participación ciudadana. Toda la administración municipal, todos los secretarios, toda la disponibilidad de la administración va a estar ahí acercándose a la comunidad precisamente para observar y tener soluciones a largo, a mediano y a pronto plazo. Esta es la dinámica que debemos desarrollar y que queremos llevar a cada uno de los presidentes de junta, a los líderes comunales, a las mismas personas de todas las juntas de acción comunal también de la comuna norte. Precisamente porque estos modelos nos han permitido que a través de otras comunas que han establecido esto se han llevado algunas dinámicas precisamente dentro de esta construcción de la participación ciudadana y que a ellos estos aportes que ellos han hecho como comunidad, la administración rápidamente ha llevado digamos soluciones prontas a sus problemáticas. La invitación es a los ediles y presidentes de las juntas de acción comunal para que seleccionen sus voceros y de esta manera transmitir la problemática y necesidades de sus comunidades, de esta forma llegar con soluciones a cada sector de las comunas en la ciudad de Florencia.